Mi nombre es de Manuel Lastre, soy de Curso y Estrés, nuestro proyecto fue Luzes de Velocidad Variable, lo hicimos entre cuatro personas, compañero Humberto, compañero Víctor, compañero Juan Diego. Muy bien. Nosotros hicimos el proyecto de Luzes de Velocidad Variable, fuimos de Parque hacia Arribita a comprar un almacén de electrónica, a comprar las partes, tuvo un costo de cuatro mil pesos, cada uno nos tocó día mil, añadimos, como pueden ver, conseguimos un aparatico de luces navideñas y lo añadimos, tuvimos una dificultad muy grande que fue al soldarlo, como pueden ver, pero los operamos. Interesante. ¿Cómo hicieron para pegar esa soldadura o alquil con la placa? ¿Utilizaron cautín? Utilizamos el cautín, sí, una cremita y una alambreza que ven. ¿Y la soldadura de estaño? La soldadura de estaño. Bien, a ver, continúe. El comienzo fue al soldarlo, también a unir los cables, nos parecía cada vez muy difícil más o menos, pero logramos esto, conseguir el objetivo y seguir haciendo más cosas de esas, para lograr más cosas. Les gustaría, por ejemplo, que el año entrante, hiciéramos este experimento y estos prototipos, no en la última guía final, sino empezar a trabajarla, por ejemplo, desde el primer periodo, sería interesante. Y que montáramos una especie de taller de electrónica ambulante, con muchos accesorios, hemos encontrado limitaciones, una de las limitaciones que yo vi este año fue que no tenemos los protobar por los costos, yo trataré el año entrante de comprarlos, la idea es comprar unas 30 unidades y que cada grupo, entonces se le facilite la construcción y el ensamblaje de los prototipos, que los costos se reduzcan, que esa es la idea y que se les facilite más. ¿Algo más tienen que agregar? Humberto, ¿qué más tienen que decir? Aquí al poner la pila, el circuito... ¿Con cuántos voltios trabajan? Una pila normal, de 1.5 voltios. Entonces ahí comienza a funcionar todo, a prender los bombillos. ¿Hicieron alguna prueba en la casa? Sí. ¿Funciona? Sí, sí, falta la batería. ¿Cuánto falta la batería? Bueno, sí. También se puede hacer funcionar con una fuente regulada, ¿sí? De voltaje. Sí, de voltaje. Claro. Muy bien, excelente. Entonces este es el segundo prototipo que presentamos del grado 1003, estamos ya finalizando el cuarto periodo, con estos proyectos damos casi que clausura a la parte académica de décimo grado este año, me siento satisfecho. Hasta el momento tengo en total exposiciones presentadas, tengo 15 exposiciones presentadas. Esta sería la número 16 y la segunda de este salón. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Gracias. 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 Gracias.